Dios te bendiga. Bienvenidos a Minutos del Matrimonio. Un minuto donde la esposa o el esposo o ambos oran. Que Dios bendiga tu matrimonio. Fortalece, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias por el matrimonio. Gracias por el matrimonio. Proverbios capítulo 5, versos 15 al 19. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse fuentes por las calles y tus corrientes de agua por plazas públicas. Son las tuyas solamente y no para que las compartas con extraño. Bendito sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una servetilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive en todo tiempo. Padre, gracias. Hay muchas cosas que se hacen. Algo que usan bíblicamente. La mujer, esto a lo mejor te parece extraño, algo loco o no conocido. Sí, pero no es pecado que el hombre te acaricie los pechos. Y de eso, hay una enseñanza que te untas en tu pecho, en la punta de tus pezones. Somos adultos, y es claro. Y te untas, vino. Y el hombre te acaricia. Y eso es algo muy, muy especial. Algo que va a producir esa conexión del amor. Y es algo especial. Son cosas que no son comunes para muchas personas que no profundizan en la intimidad y en la palabra del Señor. Primera de Corintios 6.13 Pero el cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Hay cosas que sabemos que son inmorales. O, ¿verdad? Que producen sus enfermedades. Y hay ciertas cosas que como creyentes no se va a practicar. Gracias, Padre. Gracias por cada esposo. Por cada esposa. Gracias por la familia. Su ama y ama, calla. Padre, que haya cariño. Gracias, Padre. Que haya amistad. Que sea una ayuda idónea. Un solo cuerpo. En todas las áreas. Que haya cariño. Que haya intimidad. Que haya compartir. Que haya armonía. Que haya fluir. Que haya tiempo para todo. Quita toda crítica. Quita toda crítica. Todo sentimiento contrario. Toda frustración. Todo lo que no proviene de ti. Padre, pon tu paz. Gracias, Padre. Por tu amor. Gracias por tu cuidado. Porque no hay nadie que nos ame como usted. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Filipenses 2.4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Sino también por el interés de los demás. Que haya amor en el matrimonio. Que haya armonía. Que tú impartas, Padre, ese querer como el hacer. Cantar de cantares, capítulo 2, versos 6. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre tu izquierda. Ojalá tu derecha me abraza. Tú eres nuestro refugio. Tú eres quien fortalece. Tú eres quien haces, Dios mío. Te doy gracias a Dios por habernos encontrado. Gracias, Padre Santo. Y eres tú la que Dios hizo para mí. Imparte fuerzas. Imparte salón. Imparte gozo. Trae la paz en la familia, en los hijos, en todo. Padre, que haya un esfuerzo, que haya cariño, que haya cuidado. Reporta, Padre, reconforta, da fortaleza. Que Dios bendiga a los que están de aniversario. Que Dios fortalezca y pase el bálsamo a los que están viudos. A los que han perdido hijos. Oramos por la hermana Wanda. Wanda, que el Señor la fortalezca, la familia, los que lloran, los que sufren, los que están de luto. Esperando que el Señor conforte. Oramos por los matrimonios, los que están de aniversario, los que están de boda, los que hay casamiento. El jubiaco que va a punto de casamiento, apenas unos días, los que están disfrutando de ese evento donde es recién casado. Oh, Padre amado, gloríficate. Imparte la armonía donde puedan disfrutar. Y no solamente sean compromisos de un tiempo, sino que el amor sea genuino. Imparte la paz y el cariño. Aviva el fuego en el amor. Que haya paz, que haya cobertura, que haya protección. Oh, Yeshua, te pedimos, Señor, que bendigas el matrimonio de manera especial. Bendito sea el matrimonio que los que Dios unió. Una sola carne. Una sola carne no lo separa el hombre. Dios bendiga tu casa, tu matrimonio. Estás pasando por batallas, sigue clamando. Dios hará.